No, 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 a los cubanos, directamente de Panam, de París pa' ser exacto, de Chewam, ¿dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, fíjica, la rumba ha comenzado con hangar, fraco pro, el negro yorubá, hijo del guá, candelá, escucha como suena, no hay más na', sonido fuerte, ardiente y pegajoso, sinceroso te destrozo, mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano, chicas, boto, diez, ponche a casa en guano, aquí mi vida para los mareaos. A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano, chicas, boto, diez, ponche a casa en guano, aquí mi vida para los mareaos.